muy buenas curcuminos hoy os vengo a hablar de un suplemento que me habéis reclamado en comentarios cuando se ha pedido temas para tocar y es la berberina tengo una chuleta aquí para no olvidarme nada y vamos a empezar con ellos sin más demora vale primero todo decirlo que es un gran antioxidante y un gran antiinflamatorio porque antiinflamatorio porque disminuye la proteína C reactiva que es un factor bastante interesante y como antioxidante es que funciona sobre todo disminuyendo la posibilidad y el riesgo de demencias en pacientes diabéticos que es algo muy interesante también inhibe la alfa glucosidasa y aumenta disminuye perdón la gluconeogénesis hepática sobre todo en el factor pep ck y el g6 pase y aumenta la regulación y la producción de la amtk esa vía contraria a la m2 que ayuda a la pérdida de grasa porque además disminuye glucemias y resistencia a insulina y aumenta la sensibilidad a la insulina y ayuda a la diferenciación de adipocitos a través de disminución de tres vías ayuda a la conversión de grasa blanca grasa marrón y la aumenta la producción de ericina además en síndrome de amores poliquísticos tiene un beneficio extra aparte de la regulación de glucemias y hormonas insulínicas que es disminuir la androstenediona en una hormona se encuentra aumentada en el caso del sol y además en diabéticos disminuye la hemoglobina glucosilada que es un factor bastante problemático cuando está más alterado de lo normal cuando está más elevado además también ayuda a regula los niveles de lucavón hormonas de saciedad y apetito del péptido 1 péptido 2 y péptido y y doble y además también regula glucosa dependiente y sonotrópica polibéptido y el polibéptido cualquier ático y disminuye la orexina ayuda a aumentar la pgc 1 alfa que también ayudaría a la pérdida de grasa y disminución de tnf alfa un factor inflamatorio bastante problemático en interloquina 6 interloquina 17 interloquina 23 además ayuda a la traslocación de la del necrosis factor capa beta que en isquemias es importantísimo este factor en este factor sí que se toma la verberina con el sodio en caprate vale también disminuye el tiliceos en sangre como os he dicho ayuda a la pérdida de grasa disminuye el oxidado y aumenta el hdl o sea que chapó sobre todo en síndrome metabólico como tratamiento perfecto porque aparte a mejorar el síndrome metabólico también disminuirá su riesgo de tener síndrome metabólico activación de sirtuinas 3 que es un factor de longevidad o sea que también brutal mejora el ratio t-rec-th17 que en muchas patologías como puede ser la colitis es un factor bastante predisponente de que empeore esa patología mejora el ratio t-h1-th2 disminuir ciertas bacterias como pueden ser las bacteroidetes o sea que en su crecimiento puede ser muy interesante este este pues así decirlo este suplemento ayudaría a disminuir el exceso de estas bacterias también disminuir el daño estomacal ayudando sobre todo cuando hay colitis a regenerar esa mucosa y disminuyendo la disbiosis y ayuda a la producción de ácidos grasos de cadena corta vale el scfa vale como mutilato podría ser también se ha visto que es útil con el coater pylori con el antibiótico común tratarlo junto a la berberina como he dicho un antimicrobiano muy interesante ciertas bacterias y también ayudaría a la estalización de ciertos mensajeros del rna o sea que lo que os he dicho con una cosirtuina es genial y hay dos cánceres de los cuales se ha demostrado que es muy muy útil cáncer con rectal y pancreático ya que disminuye la proliferación disminuye la angiogénesis disminuye la metástasis y disminuye la invasión o sea que perfecto y cuando hay una pérdida de estrógenos y eso se deriva y provoca una pérdida ósea sobre todo dental por falta de estrógenos se ha visto que es un buen tratamiento totalmente con berberina os dejaré el suplemento y os recomiendo porque mínimo tienes una dosis de 500 miligramos y tiene que ser más del 97% más alto de berberina hidroclorato y os dejo un ejemplo de una opción que cumpliría con ese caso nada espero os haya gustado la chapilla de cinco minutos de la berberina y ya sabéis si queréis que analice otro suplemento no hayan analizado en las redes dejadme aquí abajo y lo intentaré analizar lo antes posible vale un abrazo curcuminos